Hola a todos, para los que habéis seguido más o menos la electricidad del automóvil de los últimos 40 años, un poco más, sabéis que los fusibles a lo largo de todos estos años han ido realizando una evolución. Desde los primeros básicos, a los de la siguiente generación, a los de la actual generación, y no sé si incluso los automóviles que se fabrican a día de hoy todavía tengan fusibles un poco más pequeños, ya que yo me he quedado en estos. Pero bueno, vamos a ver un poco la explicación de cada uno y un adaptador que se puede hacer. Los fusibles de hace 40-45 años eran basados en la forma de los fusibles de electrónica, los típicos fusibles de cristal. Era un tubo más o menos similar, podíamos encontrar algunos de cerámica con el hilo y otros de plástico, de diferentes intensidades. Estos son los de hace 45-40 años aproximadamente. A partir de hace unos 30 años aproximadamente, salieron estos, que son los que ha estado bastante extendido en la mayoría de automóviles. Eran unos fusibles bastante anchos, muy útiles a la hora de ver cuando los mismos estaban fundidos, no como los actuales, que son mucho más pequeños, un tanto más complicado, el poderlo ver si no lo sacamos o poderlo ver de lado. Y lo dicho, podíamos tener diferentes remesas, formas de fabricación y demás. Ya cada fabricante, pues adaptaba un poco a sus necesidades el fusible, la forma del mismo. Hay que decir que estos se guiaban por un código de colores. Según el color de cada fusible, sabemos de qué valores. Por ejemplo, los rojos eran de 10 amperios, los azules de 15 amperios, los verdes, este es de, no lo pone, habrá otro verde que sí que lo ponga, uno de estos, este es de 30 amperios, este lo ponía, pero más difuminado. Lo dicho, se llevan por un código de colores. Y de estos pasamos desde hace unos 20 años aproximadamente a los actuales. Que ya digo, no sé si después de esto tendremos algún otro. Que son más pequeños comparados con los anteriores, se quedaban casi en la mitad de los mismos. Los espadines, los terminales, mucho más pequeños. Y nada, si tenéis acumulados, por ejemplo, fusibles de la época antigua, como es mi caso, una forma de poderles dar utilidad, a pesar de que normalmente un fusible en un automóvil, funcionando todo correctamente, nunca se debería fundir ninguno, cuando se nos funde un fusible en un automóvil, es porque hemos hecho alguna unión, alguna derivación entre positivo y negativo, hay algún cable pelado, hay algún elemento con algún problema. Es decir, tenemos un problema o un sobreconsumo. Si no en un automóvil, un fusible no se funde normalmente nunca. Pues bien, para poderles dar una salida, una utilidad a todos estos fusibles que tenemos, una forma sería hacer un adaptador con un fusible viejo de los actuales. Yo lo que he hecho es pelar, cortar el plástico en los dos extremos, soldarle sendos, trocitos de cable, como estáis viendo aquí, dos trocitos de cable con terminal Faston en el extremo, corté, soldé los dos pedazos, enfundado con termo retráctil, con funda termocontraíble, para que le dé protección, si no siempre podemos poner un trozo de cinta aislante, los terminales, caso de que los tengamos de este tipo, pues también o termo retráctil o cinta aislante, a fin de que nos quedes protegidos, y podemos colocar fácilmente un fusible de cualquier valor que tengamos. Por lo tanto, haciendo este pequeño adaptador que podemos llevar en el coche, en caso de necesidad de que no tengamos los fusibles adecuados, si tenemos de los otros almacenados, pues nos puede ser de utilidad llevar el adaptador en el coche o tenerlo a la hora de tener que realizar pruebas. Si por ejemplo no tenemos suficientes fusibles de los pequeños, de los actuales, tenemos muchos de los anteriores, a la hora de hacer pruebas con algún elemento que nos dé problemas en el coche, pues con estos podemos darle una salida a elementos que normalmente no vamos a gastar nunca, tal como veis, tengo muchísimos almacenados, y estos pues difícilmente les voy a dar salida nunca, ya que no creo que vaya a tener tantas averías en el coche. Pues nada, solamente era una pequeña idea, un pequeño adaptador que se puede hacer con un fusible termo-retréptil y dos trozos de cable con terminales Faston en la punta, y que puede ser de utilidad. Lo iba a filmar en el coche inicialmente, pero claro, en la caja de fusibles del coche se complica bastante el que lo podáis ver con facilidad como sucede aquí. Espero que os guste la idea, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.